¿Qué sería de ti sin esas ganas de descubrir más? Pero de tu serie favorita. O cambiar de look. Pero sin cambiar de ropa. O tal vez conectarte, pero con lo que más te gusta. Lo sé, sin esas ganas, nada sería igual. Por eso estoy aquí, para darte más picardía con un nuevo look. Pero el mismo sabor de siempre. Picaras, el gusto de comerse el mundo.